Recuerden los chicos, descacarse muchísimo en ese paredón Bailar, cantar, brincar, actuar Porque también hay puntos por actuación, muchachos Así que muy pilas ahí ¿Cuántos minutos se están jugando hoy en Campana Paredón? Y la nota mágica, solo por hoy, Samir ¿Solo por hoy? ¿Será medio minuto, panesquita? No, Samir, medio, muy poquito Bueno, un minuto para el colegio ganador, pues ya Sigue siendo poquito, Samir Entonces le vamos a dar... ¡Dos minutos! Estamos listos para jugar Tenemos dos chicas que ya están preparadas Muy entonadas y afinadas Y cantan a la voz de Pegas ¡Vengo! ¡Hasta el colegio verde! ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien Que sabía la canción de Saquipa Pero con predica, que bueno Listo entonces par de chicos Ahí José Ignacio Entrenando a sus estudiantes Preparado, Vega Max Marca el colección amarillo Bien A banda Miguel Vamos bien Ay, ay, ay No sé que fue lo que pusieron Pero yo voy a bailar esto Ahí viene la plana Me gusta bailar Cuando hace recalcando Ahí viene la plana Me gusta bailar Y la lluvia es Uy, la lluvia es definitivamente mala Ay, le cayó tortazo Ahí viene la campana Oye, vale, ese muchacho quedó turbido con el campanazo Venga, amigo No le pares Todo está bajo control Ok Chicos, para cantar Venga, más Cucurrucucú Cucurrucucú Al colegio verde Paloma Cucurrucucú Paloma Cucurrucucú Paloma Ay, le cayó Cucurrucucú Cucurrucucú Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Cortá Cucurrucú 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 ¡Y la lluvia es roja y mala! ¡Ay, le cayó el barro, Camila! ¡Ay, cancón! ¡Tortazo de los bienes vieron! ¡Ya, ya! ¡Se acabó la lluvia mala, amiga! ¡Respiren! ¡Naza, ahora la luna del colegio verde! ¡Pasención! ¡Yo, yo, yo me voy para la playa y voy a... ¡Voy para la playa y voy a ganar el equipo verde! ¡Hoy va a ganar! ¡Sí, sí! ¡A ganar! ¡Sí, sí! ¡Ajá! ¡Buena, que bueno! ¡Sí, la lluvia es! ¡La lluvia es mala! ¡Pasarles su coreografía! ¡Ay, Dios mío! ¡Le cayó un tortazo! ¡Para el cumpleaños! ¡La turta, la turta! ¡Cuidado con la torta! Bueno, amiga, no te puedes quejar. Hasta la torta del cumpleaños se cayó. Bueno, listos los muchachos. Bien sentados. Siéntate, mi amor. Siéntate. Ok. Inceptados. ¡Venga más! Mi vida, mi vida, mi vida. Hasta el colegio verde. Mi vida, no te reespera mi vida. Quiero vivir la vida. Mi vida, te quiero. Quiero vivir la vida. Lo que sea contigo, quiero vivir contigo. Te quiero, mi vida. Quiero vivir la vida. lo que sea contigo, quiero seguir mi vida, mi vida, te quiero, quiero vivir la vida, lo que sea contigo, quiero vivir mi vida. No, no. Tu veas. Ay, también es mala, caramba, vale, despagueti, le falló. Ay, no, no, ay, 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 payedon, vale. Que trancaso, Dios mío. Lo que te hará ese payedon, caramba. Bueno, preparado. Que muchacho. Listo, animado. Me cansé de ser la otra, me cansé de tanta espera, me cansé de ser segunda y de andar siempre escondida, me cansé de ser en tu vida la mitad. Me cansé de ser la otra, me cansé de tanta espera, me cansé de ser mis sentimientos y volar y callar, me cansé de ser segunda y de andar siempre escondida. ¡Ayuda buena! ¡Contento este colegio verde porque tu compañero le dio un puto! ¡Ay amiga, usted está, pero bueno, para llevarlo para una fiesta! ¡Mío! Con la torta en el pelo. ¡Un puto que quita! ¡Lista! ¡Mega macho! ¡Hay un hoyo! ¡Hay un hoyo! ¡Hay un hoyo en la orilla del mar! ¡Sí, sí! ¡Hay un hoyo! ¡Canta los dos colegios! ¡Hay un palo! ¡Hay un palo! ¡Hay un palo sembrado en el hoyo! ¡Hay un hoyo! ¡Hay un hoyo! ¡Hay un hoyo en la orilla del mar! ¡Hay un hoyo en la orilla del mar! ¡Hay un palo! ¡Hay un palo! ¡Hay un palo sembrado en el hoyo en la orilla del mar! ¡Hay un palo sembrado en el hoyo en la orilla del mar! ¡Una chica! una chica en bikini, en bikini, una chica en bikini sentada en la rama del palo, sentada en el área de la orilla del mar. Hay un loco, hay un loco, hay un loco sintiendo a la chica en bikini sentada en la rama del palo, sentada en el mar. Y el loco soy yo, sí señor, el loco soy yo, mi señor y el loco eres tú, sí señor. Hay un palo, hay un palo, hay un palo en la orilla del mar, hay una rama, hay una rama, hay una rama en el palo de la orilla del mar. Hay un equipo, hay un equipo, hay un equipo que vencerá y el vencerá y el vencerá y por eso hoy vamos a ganar. Hay un palo, hay un palo, hay un palo en la lluvia del mar. Y la lluvia es mala, arriba, bueno, no importa. ¡Ay, la nevera en la casa de los premios! Se quedó sin nevera, el castillo y el castado. Dios mío, a ver, a ella le puso el toque personal, la improvisación. La improvisación, vale, muy bien. Pero se trajo la primera de la chica, ¿no? Que se sabía todo completico. Bueno, a estos chicos no los hagamos pasar más frío. ¡Venga, man! ¡Hasta el colegio amarillo! ¡Hasta el chico! Anda y quítalo tú Quítame, hombre del corazón Quítame, deseo de esta pasión Anda y quítalo tú Yo te voy a quitar Yo te voy a quitar ¿Qué voy, mi amor? Quítame, hombre del corazón Quítame, deseo de esta pasión Anda y quítalo tú Venga, chico, quítaselo Anda y quítalo tú ¡Uh! ¡A mí, a mí que se lo juro! ¡Y a ese hombre le mora! ¡No quita a mí que se lo quiten! ¡Que le caerá! ¡Es la lluvia! ¡Ay, la lluvia es mala! ¡Ay, barro, porta! ¡Cobo! ¡Pipotazo! ¡Cobo incluido, vale! Pero bueno, ya se lo quitaron, ¿no? Bueno, atención, porque ha llegado el momento donde... ¡Atención, atención! ¡Ajá! La mesa técnica decidió darle un punto por actuación ¡Qué bueno, vale! Estaba inspirado, Samir Totalmente Le quitaron al hombre y le dieron un punto por actuación Bueno, les decía que aquí todo puede cambiar porque en la nota mágica habrán en juego, Valesquita ¡Cinco puntos! Suerte para ambos equipos a aguantar la respiración a desarrollar esos pulmones y picamos al amigo del Colegio Amarillo que pase primero al paredón que muestra esa capacidad pulmonar que tiene A ver... Corrientito va llegando y... vamos a pedir entonces la nota mágica del día de hoy Te esperaré Te esperaré Te esperaré Te esperaré Aunque no vuelvas más Vemos tu reloj en pantalla Respira profundo, relajadito y comienzas a cantar cuando decimos... ¡Mega Match! Te esperaré Te esperaré Aunque no vuelvas más A ver... Ja 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 Muy bien Muy bien Un aplauso, Vales Yo siempre digo que la nota mágica no es nada fácil también Con nada, por nada Turno del Colegio Verde, que ya va corriendo para el paredón a demostrarnos que también tiene pulmones. Y pedimos una vez más su nota mágica. Te esperaré, te esperaré, aunque no vuelvas ya. Tu tiempo está en pantalla, también respire profundo y comience a cantar cuando decimos ¡Venga, marcha! Te esperaré, te esperaré, aunque no vuelvas más. ¡Dios! Estos son unos tremendos pulmones. Pero nosotros tenemos que preguntarle a la Megaboz, ¿quién se lleva hoy los dos minutos de Tazano Paredón y la nota mágica? Atención, el Colegio Amarillo logró cantar por espacios de 14 segundos. Pero el Colegio Verde cantó por espacios de 29 segundos y ganó 5 puntos de la nota mágica. Y el resultado final es el siguiente. El Colegio Amarillo acumuló tan solo dos puntos, pero el Verde acumuló 7 y se llevan los dos minutos de la Tazano Paredón y la nota mágica. ¡Felicidades para el Colegio Verde, pero ánimo para el Amarillo, por favor! ¡Un aplauso porque todavía queda mucho huevo, queda mucho Megaboz! ¡Y por supuesto, cuidado con... ¡La Torca! ¡En el Megaboz de hoy y uno! ¡Gracias! ¡Va a verlos! ¡Va a verlos! ¡Va a verlos!